¡Solotl, Dios de la Muerte! Tengo que ir allá. Tal vez pueda apagarlo de alguna manera. Tengo que ir allá. Debo calcularlo muy bien. ¡Solotl, Dios de la Muerte! 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 Podría usar el segundo péndulo para quitar la obstrucción. Debo subir el segundo péndulo. ¡Solotl, Dios de la Muerte! 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 ¡Suscríbete! 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 Debo subir el péndulo hasta el tope. Debo subir el péndulo hasta... Podría usar el segundo péndulo para quitar la obstrucción. ¡Suscríbete! Necesitaré más potencia. ¡Suscríbete! Podría usar el segundo péndulo para quitar la obstrucción. ¡Suscríbete! 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 Debo subir el péndulo hasta el tope. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo subir el péndulo hasta el tope. ¡Gracias! 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 Podría usar el segundo péndulo para quitar la obstrucción. ¡Gracias! Creo que es la salida. ¡Gracias! Esta es la salida. Creo que esta es la salida. Creo que esta es la salida. ¡Gracias! 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 No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo cargar más. Todo lleno, no puedo cargar más. No logro descifrar el dialecto. 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 Sí, Abby recordó dónde vio el símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. ¡Qué bien! Agradecele de mi parte. Estoy aquí. Puedes agradecerme no rompiendo nada, ¿sí? No me tardo. Y por favor. No logro descifrar el dialecto. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Me encantaría sacar estos... ¿Todo está bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. ¡No nos pagan un salario digno! Y luego se lo llevan todo y con ganancias. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Y supongo que la tormenta no ayudó en nada. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo algo de experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Salazar para Moreina. Moreina de nuevo a Salazar. Salazar hace un pase largo. Millo con el balón. Superó los detentores. ¡Vamos! 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 ¡Gol! Pareció una bombada contra Taylor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya somos suficientes. Ahora Marco está a cargo de recursos humanos. Oh, sí, gracias. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En el bar, ¿dónde más? ¡Suscríbete al canal! ¡Salazar para Moreina! ¡Moreina de nuevo a Salazar! ¡Salazar hace un pase largo! ¡Carrillo con el balón! ¡Superó a los defensores! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Son lugares peligrosos, Marco. Podría pasar cualquier cosa. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No busco problemas. Solo trabajo. ¿Trabajo? ¡Ah, sí, sí, claro! ¿Entonces eres Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales, lastime a mi hijo. ¿Yo? Marco, no estoy con Omar. Créeme. ¿Tiene que ver con tu hijo? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... De otra forma quedará trabajando tu hijo. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Pues, qué bueno que acabas de contratar a alguien. ¿Usted? ¿De verdad? ¿Haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿verdad? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. No hay tiempo que perder. ¡Apresúrate! No hay tiempo que perder. ¡Apresúrate! Imposible. No puedo cargar más. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor, pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Creo que no entiendo muy bien. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. ¿Escuchaste? Ahora obligarán a nuestros hijos a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo cómo pueden chisborrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto... ¡Lo siento! ¡Ponga atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda ¿Qué diablos le pasó? Antes nos traía 10 personas a la semana En mi opinión es culpa del hermano Siempre con eso del sindicato y la justicia y bla 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 ¿Los hallazgos aquí valen la pena? Están en el mercado negro Sí, casi el doble del precio Todo lo que les llevemos Más te vale estar de regreso en unos minutos ¡Carajo! ¡Uno menos! No puedes estar lejos ¡Enemismo a la vista! ¡Veo a los enemigos! ¡Veo a los enemigos! Todo lleno No puedo cargar más Todo lleno No puedo cargar más ¡No! ¡No me están masacrando! ¡Ríndeme! ¡No pasa nada! ¡No tiene munición! ¡No! Muy bien Debo volver al pueblo Toma tus cosas y regresa a la aldea Bendiciones Bendiciones Todo lleno No puedo cargar más ¡No! ¡No puedo cargar más! No puedo cargar más Yes, a la from you ¡No! ¡Suscríbete al canal! Los incas creían que al hacer un agujero en el cráneo, se podía aliviar la presión y así curar algunas enfermedades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vienen muchos turistas por aquí? No lo soy. Turista, quiero decir. Soy investigadora. Ay, de todos modos. Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. ¡Pfff, optimista. Más como crédulo. ¿Qué sucedió? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera, una petrolera grande fuera de Lima. Pablo me dijo lo que hizo. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo gracias. ¡Claro. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces, la valentía de un solo sujeto puede superar la cobardía de docenas. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿No quieres darle eso a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. 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 Oye, se ve mucho más grande desde afuera. ¿Qué hiciste? Yauna, mira esto. Ischel y Chakchel. Las gemelas se unen. ¿Qué ocurre? ¡Lara! ¿Qué? Abby dijo que no rompiera nada. Abby dijo que no rompiera nada. No lo estoy rompiendo. Estoy restaurando el original. Alguien intentaba esconderlo. Las gemelas se unen antes de seguir el camino de los vivos. Está manipulado. Está manipulado. Como esa cosa en México. Esto debe conducir al Templo de la Vida. Ve. Me quedaré aquí. A ver qué más puedo encontrar. Suena bien. Suena bien. No. No, no. No, no, no. ¡No, no! ¿Cómo? ¡Jonah! Encontré el templo. ¡Genial! ¡Maldita sea! La Trinidad ya está ahí. Intentan entrar por la fuerza. Voy tras ellos. ¡Maldita sea! Puesto de avanzada. Se informe. Operación Lobo Solitario en marcha. Camiones en camino. ¿Por qué tanta prisa? El Dr. Domínguez está aquí en Perú. ¿No te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Esos drones eran bastante pesados y certeros, aunque el bote se ve bien. Me alegra verte. Tenemos un problema. ¿El generador otra vez? Estoy en ello. ¿Quieres que busquemos? ¿Quieres que busquemos, por favor? Drones submarinos. El comandante pondrá todo en su camino. Mando aquí la estación del muelle. Operación Lobo Solitario en marcha. Drones lanzados. Están a 8. Están a 8. Atacando a la cruza. De acuerdo. ¡Hagamos tú! ¡Hagamos! 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 ¡Colma! ¡Colma! ¡Enemigo localizado! No tengo suficiente espacio para eso. El pacto que hizo el Señor con Noé de nunca volver a destruir el mundo puede interpretarse como que él vio que la humanidad había aprendido la lección. Pero, ¿fue así? También puede hacerse otra interpretación, que le otorgó la facultad de destruir a la humanidad misma. Somos responsables de cada alma viviente y ahora están contaminadas y desorientadas. Pasaron 4.000 años desde que el mundo vio la pureza y nuestro objetivo es aniquilarla. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Trazaremos el camino al cielo para todos. Anunciaremos el final de este mundo pecaminoso y punible. Todo lleno. No puedo cargar más. Lara, ¿estás bien? Sí. Aquí hay una base de la Trinidad. Oye, Jonah. ¿Qué pasó aquí? Dije que sin romper nada. Abby, puedo explicarlo. Te hablaré luego, Lara. No hagas ninguna locura. Oh, no, yo, hermano. No hagas ni nada. ¡Gracias!